Y va corriendo al cero y la pelota también corre, pero fuera del límite del campo de juego, habrá lateral para el Celeste, sobre la banda derecha, el partido está sin goles en Mar del Plata. Farmacia Santa Teresita siempre pensando en vos, Farmacia Santa Teresita, Santiago del Estero y Castelli. La saca Jorge Peirone cortita y haciendo una pilota con pierna derecha el capitán Alessandrón y la devuelve, es de vuelta por el defensor número 10 de Old Boys. Ya la tiene en la mitad de la cancha, ahora Caruso, Caruso, ahora para Ramírez Ramírez, que el cuarto de campo le puede pegar de zurda, se acomoda cerca de la media luna, la abrió sobre la izquierda para Castro, Castro de zurda, Castro de zurda de primera, tiró, no puede, finalmente Castro Jiménez. ¡Gol! 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 Emanuel Jiménez, que saca número 7, pierna derecha cerca de la media luna, capturó ese rebote después de un buen buscapié de Castro. Y así en la media luna estaba decacheteada Emanuel Jiménez para inflar el blanco tejido del arco azul. Unión de Mar del Plata abre el marcador a los 4 minutos del primer tiempo. Jiménez, el autor del gol, unión 1, al gol 0. Me niego a decir lo que dice el ruso, eh. Fue antes de los 5 minutos, pero unión está jugando bien, unión intenta tener la pelota, espera, Olbois, porque esto que dice el ruso, equipo que hace un gol, como lo decía el maestro Carlos Miori, antes de los 5, o golea o no lo gana. Bueno, la pelota le quedó a Emanuel Jiménez, a boca de Jarro, sacó el derechazo, inatajable para el 1, para Loza. Este es el partido de Emanuel Jiménez, y me parece que también por lo que ha mostrado el de Caruso. Bien, gana Unión, 1 a 0 en Mar del Plata. Unión alcanza la línea de gimnasia de Grima de Cucuy con 9 puntos en la tabla de posiciones que lidera Los Andes. 20 minutos del primer tiempo, séptima fecha por el Nacional, estamos en Mar del Plata, en el estadio José María Minela. El tiro de esquina desde la intersección de la platea descubierta y la cabecera sur, está ganando el celeste. El tiro de esquina, allá está Castro, con piernas surdas se abrirá, imagino. El tiro de esquina para Unión de Mar del Plata se retira, así. Nico Castro va a colocar al centro, intersección de la platea descubierta, cabecera sur, va al centro, al corazón del área. ¡Gol! ¡Firmaciones! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la uniforma, Johnny! Y si algo le faltaba en el gol, cabezazo en el punto penal, en el corazón del área y con el corazón, cabecío de pique el sol en el área menor. Se incrustó debajo, allí donde duermen las hormigas, puso el 2 a 0. Y ahora, a los 21 minutos del primer tiempo, Unión de Mar del Plata extiende el marcador sobre el conjunto de Floresta. ¡Unión 2! ¡Vamos, Olboicero! Aquí una llegada de Olboic, la pelota parada esta vez jugó a favor del conjunto de Mar del Plata. Excelente el tiro de esquina y formidable el cabezazo del vikingo con el corazón a flor de piel. Metió el frentazo, dijo que no, pero fue sí. Gana Unión, Ricardo, merecido, 2 a 0. Un campeón mundial 78, Daniel Alberto Pasarela. Allá va Fideo Vázquez sobre la banda derecha, el 16 de Olboic. Quiere colocar el centro, Bárcola, Bárcola, dentro del área, tira el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pircho! Estaba el centro delantero para empujar la pelota. Buena acción por parte del 16, Vázquez. Le pasó por adelante, se metió dentro del área, el 4, Bárcola. Bárcola, el centro con pierna derecha. Y en el área chica, Marco Pircho. Descuenta a los 42 minutos del segundo tiempo. Ahora, Unión de Mar del Plata 2. Olboicero. Será un tango esta noche para Unión. ¡Qué buena jugada hizo Vázquez! Le dije que juega bien el grandote. Tira un caño memorable la habilitación para el 9 al corazón del área. Solo tuvo que empujarla. Ahora, con 1 menos, Unión aguanta el 2 a 1. Será una noche épica para el conjunto de Gustavo Noto.